Hola, les invitamos a que conozcan los servicios que tenemos en Gaby Brimer. Buenas tardes, soy Efraín Cruz Morales, Director General de Rehabilitación e Inclusión, y al día de hoy les quiero comentar sobre la Feria de Servicios en conmemoración del 60 aniversario del Centro de Rehabilitación, conocido como Gaby Brimer. Llevaremos a cabo esta Feria de Servicios el próximo 14 de febrero de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Tendremos invitados especiales como la Secretaría de Salud, Directoras Médicos de Hospitales y Centros de Salud en la Ciudad de México, y por supuesto el personal del DIF Nacional. El objetivo central de esta Feria será celebrar la evolución de los servicios de rehabilitación e inclusión del Sistema Nacional DIF, en conjunto con las instituciones hospitalarias, la sociedad civil y la población en general, como pauta de prevención, atención e inclusión a los grupos de atención prioritaria. Quiero mencionarles que tendremos capacitación también para nuestros compañeros de Gaby Brimer de manera gratuita, tendremos jornadas de fisioterapia, dermatofuncional y taller de piso pélvico, y también habrá una empresa que donará un dispositivo WIPI para estimulación multisensorial. También tendremos actividades adicionales en un protocolo, donde tendremos danza inclusiva, y sobre todo la parte importante, que tendremos 17 actividades para el público en general. Dentro de estas 17 actividades tendremos, por ejemplo, terapia acuática, hidroterapia en niñas y niñas o adolescentes con discapacidad, calidad de vida en el adulto mayor, emisiones certificados para discapacidad en aquellas personas que necesiten tener su certificado que les permita acceder a la credencial para personas con discapacidad. Tendremos inclusión educativa, odontología inclusiva, tendremos cómo evitar la incontinencia fortaleciendo el piso pélvico, entre otras muchas actividades. Les invitamos a que conozcan Gaby Brimer y que vengan a esta feria con nosotros. Gracias. 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 Gracias.